Estamos en este momento en La Dorada, vamos a hacer una travesía hasta Barranca Bermeja demostrando todos unidos, gobernaciones de Atlántico, del Tolima, de Caldas, de Antioquia, de Santander, de Boyacá y de Cundinamarca la importancia estratégica de poder navegar sobre nuestro río Magdalena. Vamos a pasar a Puerto Salgar en Cundinamarca y haremos un recorrido que, repito, terminará en Barranca Bermeja donde haremos junta de Cormagdalena, un llamado de todos los gobernadores de esta región para que sigamos mirando la competitividad de este importante río, del río Magdalena. Llegamos a Barranca Bermeja, terminamos nuestro recorrido y termina esta jornada con una excelente noticia. El gobierno nacional ha anunciado estudios y diseños para garantizar la navegabilidad del río Magdalena desde aquí, desde Barranca Bermeja hasta Puerto Salgar en Cundinamarca. Eso quiere decir que seguimos trabajando todos en el mismo sentido y que este recorrido que hemos hecho hoy con los gobernadores y representantes de siete departamentos ve sus frutos. Seguimos trabajando para ser más competitivos.